La vida me ha dado la oportunidad de crecer envuelto por el campo y la naturaleza, conociendo de cerca los problemas de sus habitantes. Las necesidades de nuestra sociedad cotopaxense son visibles, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. He vivido las dificultades de la gente, de los niños, de las madres, y sobre todo la falta de oportunidades para su crecimiento personal y comunitario. Mis actividades de emprendimiento me han comprometido con el pueblo y con la integración entre el medio ambiente y la productividad. Soy Roger Amores y me mueve la voluntad de crear oportunidades para el desarrollo de nuestra provincia. Roger Amores, prefecto, vota todo ocho. Sabemos lo que debemos hacer y sabemos cómo hacerlo.